Quisiera que me ayudes a entender el teatro, por ejemplo, Chaplin Show, Tralala Show, Fico Show, ¿qué tipo de teatro es al teatro, por ejemplo, que vos haces? O al tema de Libélula. El teatro boliviano es muy tradicional en su forma de trabajo y se produce también un cambio cuando surge Tralala en los años 80 y de repente dejas la formal manera de hacer teatro y Peeta Travesí crea Tralala junto con Denis Lacunza y te hacen sketch, música y dance. Es decir, te alivianan el espectáculo. De Tralala surge Chaplin, surge Champagne, surge Fico, digamos, que Tralala es la madre de todo. Y la gente busca un espectáculo más liviano y por eso Tralala, 30 y pico años después, sigue vigente. Chaplin, que está 27 años en Santa Cruz, está lleno todos los días que hay función, porque hay calidad y porque es una forma de llegar más fácil. El resto de los grupos hacemos un teatro tradicional de contar una historia donde planteas una situación, donde la cuentas, tiene un desenlace y acaba la obra. Puede ser un drama, puede ser una comedia. Nosotros hacemos un teatro donde cuentas unas. El sketch, los muchachos estudiantes que hacen en su colegio para las veladas o las horas cívicas, ¿es también teatro? Decididamente, cuando dos personas asumen un rol que no es el suyo, están haciendo teatro. El teatro que actualmente, por ejemplo, que se hace acá en Santa Cruz, ¿es accesible para todo público, ya hablando de costos? Yo creo que las entradas promedio están entre 20 y 30 bolivianos, lo cual es accesible si piensas que el cine cuesta más. Calcula cuántas cervezas puedes comprar con una entrada al teatro, o sea que también sigue siendo barato, ¿no es cierto? Entonces no hay un problema de costo. Y es más, digamos, de alguna manera hay entradas para estudiantes. Entonces es accesible, no es una diversión. Me imagino que a los estudiantes se les cobra menos por ser estudiantes. Por ejemplo, es una política que tenemos en Casa Teatro, que entran dos personas, dos estudiantes con una entrada. Sigamos hablando luego, ¿le parece? Vámonos a la pausa nuevamente a disfrutar de música. Señoras y señores, hoy estamos con el entrevistado, hoy con nosotros René Jogestein, celebrando lo que es el Día Internacional del Teatro. Vamos a disfrutar de este clásico. El Día Internacional del Teatro 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 Take me to the magic of the moment on a glory night Where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street Walking down the street, distant memories are buried in the thirst forever. Follow the Moscow, down to Gorky Park, down to Gorky Park, who's named to the wind of change. Take me to the magic of change. Take me to the magic of the moment on a glory night. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change The wind of change The wind of change blows straight Into the phase of time Like a storm wind Like a storm wind Then we ring The freedom bell No peace of mind Playing the ball So I like to sing What my guitar Wants to sing Sing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!